La alerta por el virus del ébola viene conmocionando al mundo entero. El virus que nació en África está desplegando sus redes, poniendo en vilo la seguridad de todos. Ya se habla de casos en Estados Unidos, Brasil y hasta Chile. El director regional de salud señaló que se está tomando medidas preventivas en nuestra región. Lo que sí estamos tomando es que el día viernes ha llegado la comunicación para tomar las acciones de prevención contra el virus del ébola. Ya se está capacitando al personal de frontera, tenemos personal en el complejo Santa Rosa para que haga las orientaciones de promoción y prevención al respecto y a la vez también pueda detectar algunos casos para que inmediatamente puedan ser llevados a nuestro laboratorio referencial, tomar la muestra y enviarlas inmediatamente a la ciudad de Lima para tener el diagnóstico adecuado. Se está viendo también dónde tener un lugar de cuarentena para este tipo de pacientes si es que los tuviéramos. Juan Canepa señaló que se adecuará en esta semana una zona de cuarentena. En el caso, se llegue a detectar a alguna persona con síntomas. Lugar que estará ubicado en el hospital. Además será requerimiento del equipo necesario. Tenemos que ver la adecuación de un lugar de cuarentena. El equipo de bioseguridad para el ébola es un equipo biotipo 4, o sea, es de suma protección inclusive con oxígeno incorporado. Entonces, esos equipos los estamos requiriendo, los vamos a requerir, mejor dicho, a la ciudad de Lima porque no contamos. Nosotros contamos hasta con nivel 3 porque no nuestro laboratorio tiene un nivel de capacidad. Entonces, como ya estamos en alerta, vamos a solicitar los equipos necesarios para el diagnóstico adecuado. Lo que sí es la recomendación a toda la población, primero que tener mucha calma porque el vector no existe tampoco, o sea, en la ciudad ni en el Perú. Todos los pacientes que hemos tenido han sido importados. Entonces, son simplemente las recomendaciones generales a la población. Lavarse frecuentemente las manos, usar alcohol gel. Si es que tienen alguna sintomatología, el virus del ébola empieza con fiebre, con dolor de cabeza, con atrasia, con vómitos, con dolor abdominal, con unas erupciones en la piel. Entonces, acudan y si están en contacto con personas que han venido de Sudáfrica o personas que probablemente han sido sospechosos que tengan esta enfermedad, acudan inmediatamente al establecimiento de salud para hacer el despistaje adecuado. Por otro lado, el director de salud señaló que el tomógrafo para el hospital regional, tan anunciado y esperado, debe de estar ya en funcionamiento para el 18 de diciembre, pues existe el compromiso de la empresa contratante. Para ello, se está adecuando un ambiente en la antigua emergencia del Hipólito Unanue. El tema del tomógrafo se ha llegado a un preacuerdo conciliador en la cual el consorcio que está encargado de traer el tomógrafo se está comprometiendo de que a más tardar el 18 de diciembre ya está instalado y funcionando el tomógrafo en los ambientes desde la antigua emergencia del hospital Hipólito Unanue. Se le va a tener que, dentro de los acuerdos, se ha quedado de que se va a tener que pagar la parte de las instalaciones eléctricas para que pueda estar adecuado todos los ambientes y tener el tomógrafo como se requiere en la ciudad. Entre los beneficios que estamos sacando en esa conciliación el tomógrafo para TACNA, el que se había hecho dentro de las especificaciones técnicas, era de 64 cortes. Ahora vamos a tener un tomógrafo de hasta 128 cortes, o sea, quiere decir con una mayor capacidad para detectar lesiones mucho más pequeñas. Y fuera de eso, también vamos a poder ver que dentro de las cualidades de este tomógrafo es que tiene menos radiación hacia el paciente. Hasta en un 70% menos de radiación va a tener el paciente de exposición cada vez que utilice el tomógrafo.